Este viernes 30, o sea mañana a las 20 horas en el Museo del Patrimonio Regional, acá en Calle Artías, va a ser la sexta noche de Jodio Bullinche. Van a estar haciendo las ponencias el antropólogo Fernando Cebedo y la arqueóloga Carmen Curbelo, ambos docentes del curso de patrimonio que está dictando en el Centro Universitario de Tacuarembó. Los dos muy conocedores del tema de patrimonialización. Nosotros estuvimos haciendo las anteriores noches, metiéndonos un poco con el objeto en sí mismo, el que queremos patrimonializar, que es el portuñol, empezando a definir la cultura de frontera, definir el portuñol. Y bueno, mañana tenemos esta reunión, esta ponencia abierta a todo público sobre el tema de patrimonialización y cuáles son los caminos que hay que seguir. Y ya preparándonos para la última noche de Jodio Bullinche, que va a ser el 14 de noviembre, y estamos organizando con universidades brasileras, posiblemente para el 12 de diciembre, hice un cierre final de esta primera etapa, con un seminario binacional entre Uruguay y Brasil, entre universidades y ministerios de Educación y Cultura de los dos lados, para profundizar el estudio de la cultura frontera. ¿A partir de cuáles, mañana? Mañana a partir de las 20.